¡Listo para la aventura! ¿Estás listo, Chiqui, o no? ¡Está en manera! Algo me olvidé, espérate. ¡Va! Bueno, hace su frío, ¿ah? Les voy a contar la temperatura ahorita en Las Vegas. ¡Seis grados! ¡Seis grados! Y vamos a ir a la montaña, o sea que estamos así bien forrados. Lo que sí, Chiquicú, vamos a llegar de aquí del hotel hasta donde sale el helicóptero. ¿Sabes lo que he pedido el carro? He pedido un carro con piscina. Vamos a ver en Las Vegas. ¿Existe eso, carro con piscina? Claro, para que veas, pues. A ver, vamos a ver el carro con piscina. Espero que esté caliente el agua. De todas maneras. Vamos. Oye, nada, saber el carro con piscina. Chiqui, no es un carro con piscina. Es una limosina. Limosina de ropa con piscina. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a Las Vegas. Muy buen carro. Sí, gracias. ¿Claro suficiente? Con lujo, yo. Ah, visto, qué lujo. Chiqui, tenés otro nivel. Pues chiqui, ok. ¡Vamos! Ahorita van a ver dónde estamos yendo. ¿Por qué tanta parafernal, limosina? ¿Qué está pasando? ¿Estamos? ¿Dónde estamos? Ah, pues. Bueno, Las Vegas, Nevada, está muy cerca al Gran Cañón del Colorado. Lo hemos visto en tantas películas, pero hay muchos tours donde tú puedes conocer toda esta zona increíble volando en helicóptero. Así que se nos ocurrió venir en nuestro día libre descansando un poco del CES a subirnos del helicóptero y que nos paseen por el Gran Cañón. Acá está un poco el mapa. Vamos a pasar por la famosa represa de Hoover. Vamos a aterrizar en una zona del Gran Cañón. Vamos a buscar al Coyote y al Correcaminos. Todo eso lo vamos a hacer, así que vamos a volar. Chiqui, agárrate. Bueno, acá está nuestro helicóptero rojito. Es un tour que dura aproximadamente dos horas. Así que estamos listísimos y tú vienes con nosotros. Bueno, tenemos que usar esto porque el ruido de las hélices que están literal acá y además el piloto nos va dando indicaciones. Así que... Más bien puedes ponerte la última de Pitbull Bufo para ir así como que chévere. ¡Dale! Acabamos de ver la represa Hoover. Yo pensé que era más moderna. Es de los años 30, imagínate. De los años 30 los gringos ya están haciendo esas cosas alucinantes. Ha salido en la película Transformers. Hay toda una escena increíble. Estamos a punto de entrar al Gran Cañón del Colorado. Ahí vamos. Acabamos de aterrizar en el único lugar de todo el Gran Cañón donde hay una meseta preparada para aterrizar helicópteros. Y bueno, vamos a pasar acá un rato y te vamos a mostrar cómo es el Gran Cañón del Colorado. ¡Listo! Acabamos de aterrizar. ¿Qué tal? Qué increíble, ¿no? Toda la infraestructura turística para visitar el Gran Cañón. Chiqui estaba preocupado porque dice, oye, ¿y si disparan el cañón cuando estamos...? Vamos, Chiqui. Es otro caso. Bueno, ¿sabes que nuestro Cañón del Colca es más profundo que el Cañón del Colorado? Sería chévere también tener una infraestructura turística así para visitarlo. O, por ejemplo, para ver las líneas de Nazca. Falta plata. Falta plata nomás, ¿no? Voy a hablar con mi amigo el Ministro de Cultura para que... Lo máximo, ¿ah? Vamos a disfrutar de un picnic y seguimos conociendo más del Cañón del Colorado. Póngame la música de John Williams de Indiana Jones. Suéltalo. Ahí está. Vamos a ver una ficha técnica del Cañón del Colorado. Cuánto tiene profundidad, cuánto tiene extensión y algunos datos que te mostramos en esta nota. Ahí va. Estamos acá explorando y estamos viendo que también hay opción de tour en canoas por ahí abajo. La gente va por el río increíble y seguimos explorando. ¿Qué películas famosas recuerdas en el Cañón del Colorado? Yo me acuerdo de una serie en particular de Die en la Independencia, que nos están ahí persiguiendo con las naves extraterrestres. Así, entre todas estas montañas increíbles. Y obviamente, el Coyote y el Correcaminos. ¿Qué tal? Ese champancito pues con sus copas clásicas, tipo Gatsby. Y como estamos recién iniciando el año... Feliz año. Feliz 2017. Vamos a hacer lo mismo en el Colca, ¿ya? Para hablar con el alcalde. Para llevar un par de helicópteros así. Sus tigringos. Qué paniche. Cóndores no hay acá, ¿no? Ah, en Perú sí hay. Ay, c****** el cañón. Y ahora al helicóptero otra vez y vamos a ver otra zona del Gran Cañón y después vamos a pasar por el famoso Strip de Las Vegas donde están todos los hoteles. Y lo vemos desde arriba. Sígueme. Acabamos de llegar. Estamos en nuestro helicóptero A3. Así se llama. Y bueno, ha sido una experiencia increíble. Hemos paseado por el Gran Cañón. Hemos visto la represa Hoover. Y ha sido loca. Son las primeras que hacemos un tour en helicóptero. Y aquí está. Todo eso en Las Vegas, Nevada. Que estoy esperando que caiga la nieve. Se han estafado en este lugar.